Podemos Perú, partido presidido por el ex congresista José Luna, continúa en la carrera electoral y participará en las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre. La agrupación política presentó a sus candidatos al Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad de Trujillo y a otros municipios distritales. Es natural, o sea, se tiene que saber para ver de dónde partimos. Puede haber si hay pasivos contingentes, si hay deudas que no están todavía registradas o están en camino. Eso lo que se llama un due diligence, que es una auditoría interna que se tendrá que hacer, porque eso es una sana práctica de gestión, no es un asunto de perseguir, sino es una sana práctica que debe hacerse. Nosotros estamos en carrera, nosotros tenemos nuestra resolución obtenida el 10 de enero del 2018. Representando a este partido, postula en el Distrito de la Esperanza Jorge Guarniz, quien intentará ser alcalde del distrito, con mayor población en la región La Libertad. Y ahora hemos tenido la oportunidad de ir a un partido nuevo, un partido limpio, como la población lo pide. Nosotros somos la fuerza provinciana, que queremos resaltar el trabajo honesto, transparente, cero corrupción, por todos los temas que han venido pasando a nivel nacional y en todos los distritos y provincias del Perú. El pasado 25 de mayo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, aclaró que la agrupación Podemos Perú está apta para participar en el proceso electoral de este año. Como se recuerda, la agrupación política fue acusada de tener un trato preferencial en la OMPE.